Hola gente que tal, yo soy Gambia10 y aquí estamos en un nuevo vídeo Como estáis viendo en pantalla, hoy toca Red Day gana capítulo 4 Hoy nos enfrentaremos contra un nuevo suscriptor, contra Josekill93 Me parece que era Josekill, lo dejamos en Josekill Y bueno, en el anterior episodio tuvimos que descender a Moya Así como portero vamos a poner, tenemos aquí, descendemos de oro único y bajamos a oro básico Y vamos a poner a Joel, portero del Valencia Y como dije, que si llegamos a 15 likes, íbamos a descartar a Deulofeu Y hemos llegado a 20 likes, muy bien chicos, así me gusta, muchas gracias Así que bueno, Deulofeu, que lo mereces, así que bye bye, adiós Ahí está, Deulofeu descartado y en su posición vamos a poner a Carlitos Vela Que yo creo que va a ser mucho mejor Y también nos han, de desventajas para este episodio Nos han dicho que tenemos que poner al descanso Si vamos perdiendo o empatando a 3 porteros Así que estos 3 porteros son los que he decidido a Courtois, a Howard con esa barbita Y a Adam, portero del Betis También me han puesto por ahí que todos los balones parados los chutemos con el portero Así que bueno, vamos a invitar a Josekill y vamos con el partido Venga, venga, pues ya estamos por aquí Vamos a ver el equipito de Jose Vale, ¿esto qué es? O sea... Esto es una broma Madre mía Pero, ¿qué me traes aquí, Jose? Bueno, pues vamos para allá A ver qué tal va el partido Va a ser un tanto complicado Pero cuidado porque tenemos aquí a Correa Y Correa la lía, hace la picha un lío Se la pasa a Carlitos Vela, Carlitos Vela Y nada Ojo Ay, 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 ay Ya la tuvimos ahí, la tuvimos ahí, chicos Ay, no, no Uy, qué grande, Joel Ahí está, portero valencianista No, no, no Me si me... Uy, al palo Era fuera de juego Pero, madre mía, ya la tuvo ahí, Jose Muy bien, muy bien Ojo, Piatí Vale, Piatí Piatí Ay, 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 ay Madre mía Es... Ah, ahí está Nos cae el 0 a 1 La verdad es que ya tenía que llegar ese gol Porque nos está atacando todo el rato, Jose Y mirad eso, menudo disparo Y eso tendría que haber entrado ya de primeras Pero bueno, pues 0 a 1 Se nos adelanta, Jose La falta Ojo, falta peligrosa A favor para nosotros Minuto 35 Si metemos gol Pues... Estaríamos ahí en el partido Así que vamos a ver Vamos a chuchar con... Con quien chuto yo ahora, tío Ah, era con el portero Ya ni me acordaba No, era una desventaja chutar con el portero Así que... Madre mía, el portero Venga, Joel Si mete este corono Uff Cuidado Ahí está, Fariña Vamos Alcácer Alcácer de mi vida Madre mía, Alcácer Alcácer Ahí paró Farman No puede ser Menuda jugada Habíamos hecho con Paquito Alcácer Por favor Injusticia Vámonos No, pite final Ahora Llegamos al descanso Y bueno Vamos perdiendo Así que vamos a meter a los porteros Por los tres de arriba Madre mía Yo no sé Qué va a salir de esto A Courtois LOL Pues no puedo meter a los porteros No me deja Portero por el jugador de campo No te va a dejar No, no me deja Bueno pues chicos Fail No he podido poner a los porteros No me deja Yo pensaba que sí que se podía Y nada No me deja Así que pues continuamos así Ahí están los cambios Sergio Agüero Por Aubameyang Tots Madre mía Y si fuera poco Sturridge Que me da a mí Que es el footy Por Cristiano Ronaldo Record Breaker Pues muy bien Ahí estamos A la marcha Cuidado con Aubameyang Que me han dicho Que corre Azpilicueta Se la come Se la come He dicho He dicho que se la come He dicho que se la come Y Carlitos Verá Nada Madre mía Correa Madre mía Correa Ojo Correa Correa Penalti 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 Pítalo Pítalo Penalti Oye Alcácer Madre mía Uff ¿En serio? Madre mía Pues roja para nuestro rival Roja para José Para el suscriptor Así que A lo mejor podemos hacer aún algo Se le va un pilar Son grandes Ay Y viene otro Ay cuidado Madre mía Que liada Hay Aubameyang Que este corre Hay Aubameyang Adiós Joel Joel Coge la hijo mío Vamos Carlitos Vela Esta es la última Que puedes tener Demuestra quien No eres nadie Ay Messi Ay Messi Cuidado con Messi Messi Paró Joel Ahí está Para donde el portero Y ahí está Se termina el partido 0 a 1 Perdemos contra José Bueno Pues no hemos podido hacer mucho La verdad que nos ha jugado mejor Y terminamos perdiendo Bueno pues ya estamos por aquí Acabamos de perder contra José 0 a 1 Es la diferencia de goles Así que vamos a tener que descender A un jugador A un jugador Y a ver José ¿A quién quieres que descendamos? Una A Carlitos Vela Ojo Carlitos Vela Pues nada Carlitos Vela Lo hemos presentado en este episodio Y ya te vas En un solo partido No has sido No has tenido mucha suerte Así que Carlitos Vela Adiós Vela Y bueno gente Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Así que dejad vuestro like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en la semana que viene Con un nuevo episodio A ver a quién ponemos aquí De extremo derecho Así que bueno gente Nos vemos pronto Y adiós Despídete José Hasta luego Venga Adiós